... Manuel Aguilar López, presidente provincial de la Asociación Española contra el Cáncer. Bienvenido a Correo Televisión y al Correo Gallego. Muchas gracias. Es un placer para nosotros que usted esté hoy aquí, sobre todo para hablarnos de un proyecto que firmaron con la asociación, con el área empresarial del Tambre, del polígono de Tambre de la ciudad de Santiago de Compostela. Antes de entrar en esta materia y concretar de qué va este convenio, creo que no estaría mal que me comentara los principales, que nos recuerda a todos las principales funciones, lo que realiza la Asociación Española contra el Cáncer. Y vamos a centrarlo, para que seguro que de lo específico podemos ampliar, vamos a centrarlo en Galicia. Y lo vamos a contextualizar un poco. Muy bien. En Galicia el año pasado tuvimos casi 19.000 diagnósticos de cáncer, de los cuales fueron 11.000 hombres y 8.000 mujeres. De ellos, el que mayor incidencia tiene es el colorectal, seguido muy de cerca por el de mama y el de próstata. El cáncer ya no es una enfermedad mortal. Yo creo que deberíamos recalcar eso. Le agradezco que incida en que es una enfermedad más y que no es sinónimo de muerte. No es sinónimo de muerte y, de hecho, la mayor parte de los enfermos sobreviven. Más de la mitad de los diagnosticados de cáncer sobreviven. De hecho, en Galicia hay un indicador, que es la prevalencia, que es las personas que en los últimos cinco años han sido diagnosticadas de cáncer y sobreviven. En Galicia tenemos 58.000 personas en este caso, de los cuales 17.000 están en la provincia de Coruña. Por lo tanto, efectivamente, es una enfermedad que tiende a cronificarse y que mucha gente se cura. Pero es una enfermedad que produce sufrimiento, es una enfermedad que produce zozobra, es una enfermedad que tiene unas incidencias en la vida de las personas y en su entorno, en el ámbito emocional, en el ámbito profesional, en el ámbito de las relaciones afectivas. Afecta a todos los ámbitos, a nuestra vida. Y el sistema de salud se ocupa de curar la enfermedad o de tratarla. Pero hay otras muchas necesidades que hay que atender también. ¿Y esas necesidades las atiende la Asociación Contra el Cáncer? Efectivamente. Pero algo más, aparte de esas necesidades, ¿no? Porque también en el plano de investigación... La Asociación, en vista de que la enfermedad afecta a tanta gente sin distinción de clases sociales, de ubicación geográfica, pues tiene tres respuestas contra la enfermedad. Por una parte, la prevención. Es posible prevenir muchos cánceres. De hecho, están las campañas de prevención. Claro, hay unos factores de riesgo muy claros. Por ejemplo, el tabaquismo. El tabaquismo es un factor de riesgo constatado, contrastado y evidente. Y en Galicia tenemos 440.000 personas que fuman a diario. Y otras 538.000 que han dejado de fumar. Fueron fumadores y ya no fuman. Se puede prevenir. Hay que ayudar a la gente a dejar de fumar. Hay campañas de cribados de cáncer que realiza el sistema de salud y que nosotros apoyamos con todas nuestras fuerzas, con nuestros voluntarios y con nuestra capacidad de formación y de información. De hecho, el año pasado en Galicia tuvimos más de 150 conferencias y asistieron más de 20.000 personas. Imagínate, en las localidades costeras, en verano, sobre el melanoma. Es muy importante. También se puede tratar la piel. La piel tiene memoria. Y también creo que es uno de los cánceres con más incidencia. Está por debajo de estas que he dicho, de próstata, ma, pero sí, también tiene una incidencia importante. Entonces, por lo tanto, se puede hacer prevenir con hábitos de vida saludable. Por ejemplo, la obesidad es otro factor de riesgo. No solamente del cáncer, pero también del cáncer. En Galicia tenemos un 18% de la población obesa. Y un 35% con sobrepeso. Pues también ahí se puede prevenir. Hay que decirlas porque el mejor cáncer es el que no se tiene. Por lo tanto, hay toda una labor realizada con parámetros profesionales y con profesionales de la asociación y con muchos profesionales que colaboran con nosotros. Tenemos un convenio con el Colegio de Médicos que permite que haya muchos médicos que estén dando conferencias por toda la geografía gallega. Tenemos un convenio con el Colegio de Farmacéuticos también, que son dos colegios profesionales que en la provincia de Coluña se vuelcan y nos ayudan. Y con sus profesionales llegamos mucho más lejos de lo que podríamos llegar. Por lo tanto, la colaboración en las campañas de los cribados de cáncer de mama y sobre todo el de colon. En estos momentos, el SERGAS ha llegado ya a toda Galicia con las campañas del cáncer de colon, pero la mitad de los hombres no participan. De los que reciben esa carta ofreciendo hacer una prueba que es sencillísima y baratísima. Somos más participativas las mujeres. Y más comprometidas con la propia salud. Yo no sé muy bien por qué, pero los hombres participamos menos. Y hay que animar a los hombres que reciben esa carta, o están ya en la población que se aconseja hacer esos cribados, que participen en la campaña, que contesten afirmativamente a esa carta del SERGAS, recibirán un pequeño kit. Y es muy fácil, es una prueba muy fácil. Es cómoda y es barata. Y la de problemas, que se puedan hablar con ese problema. Porque si se detecta sangre en heces, sangre oculta en heces, a continuación se hace inmediatamente una colonoscopia. Y si se detecta en un estado muy prematuro, muy previo a algún tumor, alguna cosa, se puede intervenir con muy poco nivel invasivo y con muchas posibilidades de que se cure. Por lo tanto, la prevención es uno de los grandes temas. El segundo tema es la atención a los pacientes. Es decir, apoyo, información e investigación. Y el tercero es prevención, apoyo a pacientes e investigación. ¿Cómo apoyamos a los pacientes? Pues con nuestros profesionales, psicólogos, trabajadores sociales, logopedas. Hay gente que entra en quirófano hablando y sale sin hablar. Y pueden recuperar una capacidad de hablar. Pues tenemos logopedas que ayudan en esa tarea. Tenemos psicólogos que ayudan también, tanto a los pacientes como a los familiares, que requieren ese servicio a sobrellevar la enfermedad. Y tenemos también trabajadoras sociales, porque a veces el cáncer no solo es un problema de salud, es también un problema económico. Evidentemente. Porque incide en toda nuestra vida. Necesitamos más cosas que nos rodean, una serie de atenciones, ya no psíquicas, sino físicas. Y después, ¿qué dejamos de trabajar? Incrementa gastos y muchas veces disminuye ingresos. Entonces, bueno, pues hay ayudas que se pueden tramitar, tanto de la propia asociación, como ayudas de emergencia social, como otras ayudas públicas o privadas a las que se pueda acceder. Por lo tanto, la atención a los pacientes con profesionales, con ayudas y con los voluntarios. Tenemos voluntarias y voluntarios de atención a domicilio o en hospitales, que son unas personas maravillosas que dedican parte de su tiempo a acompañar. Según mis datos, en Santiago hay 914 socios y 81 voluntarios. En la área sanitaria de Santiago se diagnosticaron el año pasado 2.500 casos de cáncer. Y gracias a estos voluntarios y a estos socios, su labor llega a más gente y mejor. ¿Y somos solidarios los gallegos y sobre todo los de la provincia de Coruña y los compostelanos? Somos muy solidarios. Yo llevo un año en la asociación y para mí ha sido una maravilla encontrar la respuesta de tantas y tantas personas que casi no tienes que pedir, que vienen a ofrecerte su tiempo, que es su vida, y vienen a ofrecer también recursos económicos que hacen falta para mantener esta estructura y poder prestar servicios con profesionalidad. Desde luego, es una asociación como otras que hay, que demuestra que hay un caudal solidario en nuestra sociedad fantástico. Además, gente de todos los perfiles, muchas mujeres, pero también hay hombres, jóvenes, mayores, profesionales. No, es que yo no tengo tiempo. Tenemos profesionales de mucho nivel haciendo un trabajo discreto, callado, de voluntariado, organizando su tiempo para sacar tiempo para esto. Yo creo que no estaría mal que recordemos cómo se puede colaborar con su asociación, con la Asociación Española contra el Cáncer. Porque hay campañas, la típica de la banderita, supongo que siempre hay también un número de cuentas donde puedes dar donativos, pero ¿de qué forma? ¿A quién nos tenemos que dirigir? ¿Dónde podemos ir? Para colaborar, eso, de mil formas, siendo voluntario, con dinero o con apoyo. Pues tenemos en la provincia de Coruña 12.500 socios y en Galicia más de 32.000. Es decir, son personas que a través de la web o yendo a una de nuestras sedes... ¿La web? De la página web, del sitio web de la Asociación Española contra el Cáncer, AECC.es, ahí una persona se puede hacer socio con la cantidad que quiera. Y tiene toda la información... Y online se puede dar de alta como socio, indicando en su domicilio, que es en la provincia de Coruña, para que esos recursos se puedan gestionar aquí. Y en España tenemos en la asociación más de 370.000 socios. O sea, hay mucha gente muy generosa. Y los socios nos acompañan una media de 7 u 8 años. Una persona se hace socio, luego la vida cambia, las circunstancias cambian, pero el tiempo medio que está un socio con nosotros es ese. Por lo tanto, hacerse socios y luego hacerse voluntarios. Que a veces dices, no, es que yo no sirvo para acompañar enfermos, pues hay personas que sí y hay personas que no, pero nosotros organizamos muchos eventos, organizamos carreras, andainas, cenas solidarias, estas campañas que hacemos por las calles, tanto para conseguir recursos como para promoción de salud. Pues cada uno puede ayudar en aquello que más le guste. Dices, es que a mí me gusta la informática. Pues seguramente tengo un hueco. Es que yo soy periodista, pues nos puedes ayudar, porque hay mucho que comunicar y mucho que informar. Es que yo soy, si alguien quiere ayudar, le encontramos el hueco. Le encontramos el hueco. Y es muy importante decir que son socios, como dice la ley gallega del voluntariado, es decir, son voluntarios que tienen formación para hacer bien ese trabajo de voluntarios y está asegurado el trabajo voluntario. Es decir, hay un seguro de responsabilidad civil y hay un acompañamiento. No es un puro voluntarismo de querer hacer las cosas, sino también hay que hacerlas bien. Cuando se acompaña a enfermos, pues hay que saber acompañarlos. Cuando una persona está en una junta local y quiere hacer actividades, pues también eso hay que hacerlo bien y eso también se enseña y se aprende. Entonces, dentro de una de las funciones de la Asociación Española contra el Cáncer, de que comentamos que era la información y el apoyo y la investigación, dentro de la información, creo que está este convenio que acaban de firmar ustedes con el área empresarial del Polígono del Tambre, con los empresarios del Polígono del Tambre de Santiago. ¿Cómo surgió este proyecto? Porque hay mucha gente implicada, 400 firmas y 400 firmas con muchos empleados. ¿Cómo surgió el proyecto? Coméntenme. Pues tenemos un reto por delante. Hemos hablado de personas físicas. Las personas son solidarias y ayudan. Y además ayudan de corazón y dando lo que tienen que su tiempo y también con su dinero. Pero tenemos un reto porque las necesidades son muchas. Por ejemplo, hablábamos de investigación. La Asociación Española contra el Cáncer es el primer financiador privado de la investigación contra el cáncer. De hecho, también hay una asociación de investigadores contra el cáncer, de científicos, una asociación privada de científicos que está específicamente contra el cáncer. Claro. Que colaboran con ustedes directamente y además gente de mucho prestigio. Sí, sí. Tenemos una fundación científica que es la que gestiona con un carácter profesional el dinero que la ciudadanía nos da para investigar. Y la investigación es lo que va a curar el cáncer. Los avances son continuos y cada vez hay más expectativas. Vamos a recalcar una cosa. Los avances y también la prevención. Claro. La prevención y investigación, las dos cosas. La prevención es un tema individual y de tomarse en serio la propia salud. Y la investigación adquiere medios, recursos y tiempo. Pero si no empezamos, pues... Entonces, la Asociación Española contra el Cáncer, desde 2011, ha destinado 56 millones de euros a proyectos de investigación. Y el año pasado, 18. Y este año, yo creo que vamos a llegar a 20 millones de euros. La provincia de Coruña, aparte de este dinero, ha sacado otros 250.000 euros, un cuarto de millón, para proyectos de investigación aquí en la provincia. Que hay unos equipos de investigación fantásticos. Aquí en Santiago hay equipos de investigación muy buenos y pioneros. Los hay en Coruña también. Entonces, la investigación es muy importante. Tenemos que conseguir cuantos más recursos, mejor. Y también tenemos que crecer en profesionales para llegar a más gente. Hemos empezado, por ejemplo, este año, a llevar voluntariado al Hospital de Ferrol. En cuanto a nuestras voluntarias han estado en el Hospital de Ferrol, ha empezado a haber una demanda de servicios. Necesitamos gente que dé esos servicios. Por lo tanto, necesitamos más dinero. Y tenemos un reto muy importante. Es decir, las empresas, ¿por qué no van a poder ayudar también? Porque las empresas son personas jurídicas, pero mandan personas que también tienen una conciencia solidaria. Cada vez más las empresas son conscientes de que su compromiso con la sociedad no es solo crear empleo y crear riqueza, que no es poco y es lo más importante, pero que también tienen que relacionarse con la sociedad de otra manera. Que también pueden aportar cosas a la sociedad. Por lo tanto, y muchos empresarios y muchos consejos de administración se lo plantean. ¿Cómo me relaciono yo? ¿Hago donativos? ¿Hago mecenazgo? ¿Cómo con mi empresa o con mis empleados, cómo puedo hacer? Pues nosotros lo que hemos querido hacer aquí en Santiago, en este convenio con la Asociación de Empresarios del Pelígono del Tambre, es una experiencia piloto. Es la primera. Es la primera que se realiza en Galicia. Es la primera en Galicia. La primera en Galicia. Para conocernos mutuamente, que los empresarios puedan conocer qué posibilidades tienen de relacionarse con la sociedad de una forma solidaria, de una forma que su responsabilidad social corporativa se canalice a temas de salud, tanto con sus propios empleados, como a través de aportaciones económicas, que luego tienen las desgrabaciones previstas en la ley del mecenazgo, y que tengamos socios no solamente personas físicas, sino también empresas que nos ayuden, que estén, se incorporen a una red coruñesa de empresas contra el cáncer. Y entonces, es empezar a conocernos y a trabajar juntos. A trabajar, además, en diferentes ámbitos. ¿Y me podría adelantar esos actos que van a realizar? ¿De qué tipo son? Sí, estamos ilusionadísimos con este convenio y agradecidísimos a la Junta Directiva de la Asociación de Empresarios y a su presidente, a Chenel, porque nos han recibido con los brazos abiertos, nos han dado todo tipo de facilidades, y yo creo que este polígono con 400 empresas y 7.000 trabajadores puede servirnos a todos para extender esto como una mancha de aceite por otros parques empresariales y polígonos de la geografía coruñesa. Y vamos a empezar en esos campos que hemos dicho, prevención. Vamos a llevar cursos de prevención de deshabituación tabáquica al polígono, a la sede de empresarios del polígono, y estamos buscando los mejores horarios para que los trabajadores... Igual tenemos que hacer media horita de trabajo de horario laboral y media horita de horario personal para los cursos. Son cursos muy eficaces que imparten una psicóloga y un médico especializados con un índice de eficacia altísimo. Estos 400 y pico mil fumadores de diario que teníamos en Galicia, que unos cuantos habrán en el polígono, lo pueden dejar, porque otra mucha gente ya lo ha dejado. Y es salud para ellos, para disfrutar de sus hijos y de sus nietos. Y ahora resulta mucho más fácil desde que no puedes fumar en el trabajo. Tienes que salir fuera de tu recinto para poder fumar, creo que eso también es una medida que ayuda. No hace tantos años nos acordamos de que se fumaba en los bares, de que se fumaba en el cine, de que se fumaba en las clases de la universidad. Hasta en los hospitales. La sociedad está más concienciada, pero bueno, tenemos casi medio millón de personas que cada día se fuman una cajetilla de tabaco en su vida, en el trabajo. Salen al café, salen fuera, en fin. Entonces, vamos a llevar ahora ya en mayo un primer curso de deshabituación tabáquica. Tenemos que buscar con los empresarios el mejor horario para facilitar que la gente pueda ir. Vamos a pedir a los empresarios que difundan entre sus empleados la campaña de prevención del cáncer de colon. Que a partir de 55 años, los que no lo hayan hecho cuando recibieron la carta, explicarles cómo pueden hacer para participar ahora. Y a qué correo electrónico del Sergas tienen que dirigir la solicitud y recibir el kit. Entonces, si conseguimos 200 personas de los 7.000 que no hayan hecho ese cribado y ahora lo hagan, fantástico, 100, 50, me da igual. Cualquier cáncer que podamos prevenir será bienvenido. Supongo que también lo tendrán visto desde cuando las empresas se realizan reconocimientos médicos, supongo que esa parte también entrarán ustedes. Porque casi todas las empresas... Sí, hay reconocimientos. Yo no sé si hacen esa prueba, los reconocimientos médicos. No, no la hacen, pero quiero decir que a través de la información de la Asociación Española contra el Cáncer pueden ayudar a que todas estas pruebas que la gente hoy reace o desconoce puedan ir ya implícitas en todo reconocimiento médico empresarial. Pues, por ejemplo, por ejemplo, hablando con la gente salen ideas. O sea, hay muchas posibilidades. Entonces, participación en campañas de prevención, cursos de deshabitación tabáquica. Tenemos también interés en que sepan que les podemos ayudar a organizar algo de voluntariado corporativo. Hay muchas empresas que dicen, bueno, yo podría dejar unas horas mensuales para que algunos de mis trabajadores que quisieran hicieran voluntariado. Pues nos pueden ayudar. Nos pueden ayudar. A veces el problema es organizar en qué, cómo, qué puede hacer que sea útil. Ponérselo fácil a los empresarios que tengan esa inquietud de que su empresa aporte algo más a la sociedad. Entonces, estamos trabajando en esa línea y abriendo caminos. ¿Y cuánto alargamos este convenio en el tiempo? ¿Tenemos límite? ¿Tienen ustedes proyectado que al cabo de dos años mirar los resultados o ya lo dejamos? Nosotros somos muy de evaluar, de evaluar lo que hacemos. No nos gusta firmar y que se queden los papeles ahí. Con lo cual, cada seis meses al principio nos haremos un parón. Veremos qué éxito han tenido las iniciativas, las que han salido bien para replicarlas, las que no han funcionado como queríamos analizar por qué y qué podemos corregir. Ir teniendo cada vez, escuchando más también lo que nos dicen los empresarios. Vamos a visitar a todas las empresas del Parque Empresarial que quieran recibirnos y hablar con nosotros. Vamos a ver ellos que nos dicen, porque igual lo que nosotros les planteamos les interesa, pero de otra manera. O igual a ellos les gusta hacer otras cosas y a nosotros no se nos habían ocurrido. Hay que escuchar a la gente entonces. Y luego también les vamos a pedir que si pueden nos ayuden económicamente. Tener socios que asocien a su empresa, que sean empresas colaboradoras de la asociación. ¿Cómo sería esto un éxito para usted, este acuerdo? ¿Este acuerdo va a resultar un éxito cuando consiga qué? Eso es soñar. Yo quiero soñar. No, no, no sueñe, no sueñe. Los sueños hay que hacerlos realidad, diciendo lo que le gustaría a lo mejor lo consigue. A mí me gustaría que la mitad de las empresas del polígono colaboraran con la asociación y que la mitad de los trabajadores del parque empresarial hayan tenido la ocasión de tener hábitos de prevención en su vida. Eso es que la mitad de los trabajadores. Uno de los temas que nos preocupa es cómo evaluamos el tema de los trabajadores. Porque igual reciben la carta los empresarios, la colocan en el tablón de anuncios, la lee una persona o a una charla informativa y dices, oye, nunca sabremos si igual hay 10, 15 personas en esa empresa que han visto eso, que lo han comentado en el café y que han enviado el correo al SERGAS y que se han hecho la prueba. Y ese detalle de éxito nos será más difícil de evaluar. Pero bueno, otros sí. La gente que participe en las charlas, en los cursos de deshabitación tabáquica, las empresas que firmen la colaboración o los voluntarios que nos ayuden en los eventos que se organizan aquí en Santiago. ¿Tienen proyectado algún acuerdo más o alguna campaña para estos días la asociación aquí en la provincia de Coruña? En junio tenemos la cena habitual, la cena anual de la asociación y nos hace mucha ilusión tener una carrera como la tenemos en Coruña y en Ferrol. Las carreras contra el cáncer están muy bien, porque la vida saludable es un buen mensaje. Entonces, tradicionalmente se hacían las cenas y, por ejemplo, en muchas localidades de la provincia, el otro día estuve en Cabana de Bergantinos con casi mil personas que venían a la cena. Ha habido en Carballo, ha habido... Bueno, toda la provincia tenemos. ¿Ya no son las ciudades grandes, sino pueblos pequeños? Nuestras juntas locales, tenemos juntas locales en 42 ayuntamientos de la provincia. A ver si ahora abrimos también en AMES, que es una población importante y grande. Y que además está creciendo en población. Que está creciendo en población y tenemos ya gente que nos va a ayudar a crear una junta local ahí. Y las juntas locales son muy, muy activas. Bueno, pues empezamos hablando de esperanza, de que el cáncer se cura. Bueno, yo supongo que si dentro de... Vamos a ponernos un margen para volver a hablar usted y yo y que me diga cómo fue este convenio con el TAMBRE. Dentro de seis meses volveremos a hablar. Me encantará. Y acabemos entonces nuestra entrevista con optimismo, ¿no? Con mucho optimismo. ¿Qué podemos decir? Aparte de que la gente colabore, que la gente se cuide y que demos apoyos a la... Que muchas veces, aunque te cuides también, puedes llegar a sufrir esa enfermedad. ¿Cómo nos podemos despedir de todo el mundo para que los apoyen y con esperanza? Pues porque la esperanza... Porque la vida tiene mucha fuerza. La vida tiene mucha fuerza. Y la fuerza la dan las personas como usted que desinteresadamente colaboran con asociaciones para el bien de la humanidad. Bueno, pues espero que sea un éxito este convenio firmado con el área empresarial del TAMBRE. Que las 400 firmas que forman esta asociación participen y que participen todos los trabajadores. Seguro que va a ser un éxito y ya le emplazo dentro de seis meses a comentar cómo va el convenio. Pues vendré con mucho gusto y espero que ya con mucha información de lo que nos dicen los empresarios. Bueno, pues yo ya tengo que despedirme dándole también las gracias. Gracias por su bien hacer y por estar ahí mirando por el bien de todos nosotros. Hay mucha gente. Es un trabajo colectivo. Hay tanta gente. Pues usted lo representa a todos. Muchísimas gracias. Bienvenido a Correo Televisión y al Correo. Muchas gracias al Correo.